Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal emprendedores de Negocien? El día de hoy estamos aquí en el episodio número 30 con mi estimado licenciado Alexander Bazán. Bazán, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí emocionados de estar en tu programa Jucafe Negocien. He escuchado a varios de los que han participado en este podcast. Por ahí vi que mi compañero Leonardo Arbizo, que estuvo con nosotros en el despacho algún tiempo, ya fue el número 29, así que pues vamos a tratar de transmitir algo de lo que hemos venido haciendo desde el ramo del derecho, como empresarios del derecho, y que podamos impactar a la comunidad emprendedora. A todas, ¿no? Pues muchísimas gracias por darte el tiempo de compartir estas experiencias el día de hoy. Y como es costumbre, pues para empezar me voy a aventar tu cartilla para que aún no te conozca, pues sepa un poquito del contexto que traemos, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí que el licenciado Alexander Bazán es licenciado en Derecho, maestriando en Derecho Laboral, abogado litigante titular del despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, especializado y despacho líder en la rama inmobiliaria con más de 10 años de experiencia y presencia regional. Además también pues empresario de Bienes Raíces, socio en Contemplación Hotel en el Valle de Guadalupe Ensenada, miembro de la Coparmex y consejero, presidente de la Comisión Laboral, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, también tienes un podcast de Poder Legal, enfocado también pues a temas de Derecho, y pues podríamos decir que eres un empresario del Derecho, ¿no? Literal, en eso es lo que andamos, y pues bueno, poder contar un poquito ahí de nuestra historia, de cómo lo hemos venido haciendo desde un inicio, ¿no? Claro que sí, y precisamente pues para iniciar me gustaría que me platicaras eso, que es la historia, vamos a empezar pues con tu empresa, que es la firma legal, platicamos un poquito de ella, cómo empezaron, cuál es la historia, y pues cómo has llegado hasta donde está ahora, ¿no? Pues mira, está muy interesante, cuando salgo del TEC de Monterrey, me fui a estudiar para allá cinco añitos, regreso pues con una mentalidad de querer emprender algo propio, en mi casa siempre vi ese ejemplo de ser abogados, mamá y papá, abuelo también, y generar algunos tipos de ahorros e inversiones en temas inmobiliarios, nada muy complicado, pero pues ya se estaba en eso, ¿no? Entonces cuando yo salgo, pues busco tener esa visión de emprendedor, mis padres desarrollaron un negocio de multinivel, muy conocido en la ciudad, se llama Amway, y llegaron a un nivel muy importante, entonces el tema de las ventas en mi casa, de productos, de nutrición, de jabones, de cosméticos, y todo eso siempre se vio, ¿no? Que la venta no era algo malo, porque hay mucha gente que tú todavía le preguntas, oye, ¿qué te quieres dedicar? Y ventas es lo único que te van a decir, porque estás satanizada, ¿no? Porque es algo a veces mal visto, pero el que sabe vender nunca va a padecer hambre, ¿no? Siempre va a poder salir adelante de donde se encuentre, y eso es un principio que yo aprendí desde muy chico, uno de los primeros negocios que hice fue el vender stickers en las filas de la tiendita de la primaria, y empezamos a vender una cartera de stickers de $2.50, la vendíamos todos sus stickers y ganamos como $20 pesos, hasta que se dieron cuenta las señoras de la tiendita que le estábamos bajando el lonche a los niños, y nos suspendieron, luego después por ahí hice un torneo de Yu-Gi-Oh! de cartitas, contamos treinta y tantos niños del Instituto México, el Cervantes y La Paz, si no me equivoco, y por ahí también fue una experiencia, ¿no?, de negocios que me fueron formando poco a poco, para lo que te voy a contar, después por ahí vendí carros a los 16 años, esos que comprabas en subastas de Estados Unidos, cuando todo era muy buen negocio, y un carrocero, pues ahí los arreglaba, y luego ya le vendías un sobreprecio, y todos ganar, ganar, ¿no? Por ahí hice algunas ventas, 16 años, y ya para cuando entro a la universidad, bueno, antes de entrar a la universidad, todavía vendieron un sobre ruedas de ropa, ¿no? De los vecinos la juntamos, empezamos a venderla, y cuando se nos acabó el inventario, teníamos algo de ganancia, quisimos poner por ahí ya un localito y todo, pero ese cambio, el tipo de cambio, se disparó creo que de 11 pesos a 14, y pues por ahí se fue la utilidad, ¿no? Ya no lo hicimos, me voy al Tegu de Monterrey, y en el Tegu de Monterrey, abro un negocio a los 19 años, de venta de maquinitas de videojuegos, las compramos allá en Monterrey, convencí a algunos amigos, y ese es un principio de negocios que, desde muy joven aprendí, ¿no? Cuando tú tienes una idea y te brillan los ojos, y se la puedes transmitir a otras personas, el dinero y captar inversiones es muy fácil. En ese entonces, creo que hicimos una inversión, en ese entonces, como unos 40 mil pesos, entre cuatro personas, cuatro jóvenes, con dinero, obviamente, alguno parte de capital de family, ¿verdad? Mamá y papá, o propio, y con eso adquirimos siete maquinitas, y luego las colocamos en diversas partes de la ciudad, que se fue todo un rollo, y que después se volvió muy sencillo, y fue una experiencia donde no fue muy buen negocio, pero hubo muchos aprendizajes también. Después de eso, pues ya regreso acá a la ciudad de Tijuana, y con esa facilidad de palabra, de ventas, de esa actitud empresarial y emprendedor, pues busco, primero aprender más, porque cuando uno estudia, no sé si ya lo han dicho otros aquí en el podcast, pero realmente no sabemos hacer mucho, es la práctica la que te desarrollo como un profesional, ¿no? Entonces, fue ahí donde, ya, con esa visión de querer también estar en el comercio, y también ser un buen abogado, empiezo a desarrollar una idea de querer vender carne a China, conocí un chino en un intercambio que me fui a Italia, y regresándolo, coincidí con él acá en San Diego, y ya poniéndonos de acuerdo, íbamos a exportar carne de México a Estados Unidos, a 22 años, uno no mide los negocios en los que uno sí puede acceder a cierta edad, de cierta forma, pero hasta nos contestaron de grandes empresas, allá en China nos estaban buscando ya citas y todo, bueno, al final no se hizo, pero el estar en esa energía de querer hacer algo más, me llevó a la Comisión de Jóvenes Empresarios, una vez en una reunión social, en una casa, por ahí en uno de los fraccionamientos de Tijuana, conocí a una amiga, que me dijo, oye, tú se ve que te gustan los negocios, porque cuando uno anda en eso, anda hablando nada más de esas cosas, fíjate que estoy con un grupo de emprendedores jóvenes, y yo creo que tú podrías estar ahí, me gusta como te expresas y todo eso, y así fue como conocí jóvenes empresarios, en ese entonces estaba Raúl Arroyo como presidente, en ese entonces todavía estaba a punto de sacar mi título y mi cédula, estaba ya trabajando de pasante, empezaba a trabajar de pasante en un despacho, a Tilano Díaz y Asociados, y entro a la Comisión de Empresarios Jóvenes, ahí conocí a Israel Franco, ¿verdad? Entró al mismo tiempo que yo, ya estaba Luis Naranjo también ahí, y empezamos a buscar para que ganara las elecciones, entonces Israel Franco en el 2015, y cuento esta parte porque fue fundamental Coparmex para mí, para brincar a ser un abogado de lo que ahora soy, porque el estarte reuniendo con ellos, de alguna manera, ya sabes lo que dicen, que el que lo conlobo, Sandra Villar se enseña, pues se empiezan a pegar las cosas buenas que ellos ya hacen, me acuerdo a mi amigo de Israel, que es un estratega para la mercadotecnia, pues ya saben los millones que tiene en redes sociales, él fue el que me dijo, en un negocio de comida, entonces me dijo, ¿sabes qué? Sandra, me está yendo muy bien con este negocio que tengo de comida rápida, el New York Street Best Food en ese entonces, y tú deberías hacer lo mismo como Estados Unidos, como los abogados, de salir en redes, y le digo, es que lo que pasa es que el abogado es más serio, es una actitud más sombría, más elegante, y eso se ve mal aquí en México, que alguien salga haciendo publicidad, de sí tipo Estados Unidos, como el James Rudd, el llámeme con confianza, pero dice, pero algo que sí yo también ya tenía comprado, es que el estatus y el que dirán no paga, entonces pues empezamos, empezamos con unas campañas en internet, en Facebook, era la primera vez que se empezaba a perturbar el tema de los videos, y poder pautar sobre de ellos, y eso cambió las reglas de la publicidad, ya no era el flyer tradicional que le pautabas, y que a veces preguntaban, a veces no, pues empecé a hacer videos, mal producidos, yo a diferencia a lo mejor de otros emprendedores, yo soy de los que primero te vientas, y luego vas arreglando y corrigiendo en el camino, ya cuando hay una madurez más empresarial o de emprendedor, pues ya te tomas el tiempo de ser más cauteloso, con los nuevos emprendimientos, pudiera ser el caso, pero así me empecé a hacer unos videos muy caseros, con el iPhone 4S o 6, no recuerdo cuál tenía en ese entonces, y divorcios por 99 dólares, entonces pues obviamente, primero empecé con un flyer, empezó a jalar, después ya empecé a poner a los clientes, que ya les daba su primer resultado, de un divorcio voluntario, frente a la cámara, los que me lo permitían, y eso jaló mucha gente, el hecho de este tipo de publicidad referida, pues el abogado siempre dice, yo con mis recomendados, yo los que me vayan recomendando de boca a boca, pero sale otro video marketing, técnica de ventas, que es el referido, pero por publicitar a alguien que ya tiene el resultado, esa es una nueva estrategia, que yo empecé a incursionar, y que después ya se hizo tendencia en otros negocios, y porque la época del video marketing, y eso fue algo de lo que mucho jaló, cuando empiezo a hacer estas campañas, de promocionar por 99 dólares un divorcio, pues básicamente era malbaratar la profesión, me dijeron malbaratador de la profesión, me dijeron que qué baratero, me dijeron que cómo se me ocurría, que chafa, y que lo que tú quieras, pero cuando tú tienes 22, 23 años, y eres un abogado, créeme que lo primero que tú tienes que hacer, ahora lo entiendo, pero fue un experimento, es ganar confianza en el mercado, si tú no estás posicionado, no puedes ir a cobrar las grandes cantidades, y eso aplica para todos los negocios, yo he visto agencias de marketing, muralistas, gente que presta servicios, que primero a veces hace algunas donaciones de trabajo, para que se validen, y después empiezas a tener una clientela, después te posiciones, y empiezas a cobrar cada vez más, el valor de lo que tu experiencia, conocimiento, y posicionamiento, te permite, en ese entonces, pues evidentemente cobramos muy barato, un servidor empezaba ahí, me llega el título de la cédula, por ahí del 2015, y entonces, ya empiezo, ahora sí, a requerir más apoyo, y seguramente también pasó que, al hacer eso, te empezaron a copiar la estrategia, que es lo que normalmente pasa, dices, oye pues, mi servicio lo empecé, digamos a masificar, por decirlo de alguna manera, con alguna propuesta ahí de valor, entonces, ¿no te pasó eso? que, en mi experiencia, es lo que he visto. yo eso, lo copié, de alguna manera, repliqué, de un abogado, que decía, divorcios desde mil pesos, ok, yo decía, ¿cómo va a ser negocio mil pesos? pero luego, pero uno cuando, no tiene un sueldo todavía, y le pregunté a la compañera, que lo conocía, le decía, oye, ¿y ese abogado, si le sale? y me decía, lo que pasa es que llegan 40 al mes, y yo multipliqué mil por 40, y dije, 40 mil pesos, eso no me los paga, ningún trabajo, a mis 22, 23 años, en el ramo del derecho, ¿no? sin experiencia, entonces fue cuando, yo busqué hacerlo, de una manera diferente, con video marketing, con otra estrategia, de campañas, de publicidad, de eficacia, de todo, ¿no? pero surgió a raíz de eso, ¿no? también tú tienes que siempre, estar estudiando tu competencia, eso es algo, muy importante en los negocios, y como dices tú, ¿me copiaron a mí? claro, ahorita hay mucha gente, que hace videos, como abogados, pero nadie, tiene la disciplina, eso es muy difícil, ¿no? incluso yo fui víctima, de eso alguna vez, te empieza a ir bien, dejas de hacer videos, te empieza a ir bien, dejas de hacer publicidad, ¿no? pero la cosa es que siempre, sea continuo tu trabajo, para que haga tracking, incluso te premia, TikTok, Facebook, Instagram, si eres constante, en subir videos, si no eres constante, te castigan las redes, entonces, entonces, sí, claro, hay mucha gente, que ya lo hizo, pero en ese gap, de 2015, a 2018, nadie hizo lo que yo estaba haciendo, o sea, tuve tres años, de pase libre, contra cualquier competencia, porque nadie, lo estaba haciendo, claro, y yo creo que hasta la fecha, ¿no? me imagino, digo, yo no estoy en esa industria, pero creo que cualquier persona, que esté en la industria, pues de derecho, con otras firmas, pues seguramente, conocen, porque creo yo, y ahorita quiero que me platiques, de cómo ha sido, el marketing, dentro de tu industria, pues para mí, una ventaja competitiva, que tú tienes, ¿no? Porque no es tan común, hoy día, según yo, pues que inviertan, en ese tipo de estrategias digitales, ¿no? Y además, de saber esa parte de marketing, quiero también saber, por qué te fuiste por el derecho, fue 100% influencia familiar, de papá y abuelo, o siempre supiste, que tú querías estudiar eso, y dedicarte a esa rama. Ah, ok, sí, pues mi papá decía, oye, hijo, tú puedes estudiar lo que tú quieras, no necesariamente tienes que estudiar derecho, y me lo decía enfrente de otros abogados, cuando decía, ay, mira el futuro abogado, hijo del licenciado Bazán, ¿qué vas a estudiar? Igual que tu papá, ¿verdad? No, 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 lo que él quiere estudiar. Lo que pasa es que yo desde pequeño, vi a mi papá, mi papá era abogado penalista, y él iba a las cárceles, y a veces me tenía que llevar, pues porque una abogada anda en friega, pasa por el niño en la escuela, y vámonos, me voy a meter a la Penny, a verlos, y están platicando con sus clientes, detrás de los barrotes, y luego separos, y usar cosas así medio interesantes, y luego a ver qué le puedo decir a mi hijo, no, pues que no hagas, no cometas cosas malas, pórtate bien, estudia, mira, luego uno anda acá, y para que no te llegue a pasar eso nunca, y ese tipo de cosas, pues si te impactan, estás morro, ¿no? Totalmente. Y ya después, mi papá, pues deja de litigar, porque lo veo en el mundo de este, del multinivel, que le va muy bien, junto con mi mamá, y de todas maneras, se hizo presidente del Colegio Bosch de Tijuana, 2004, 2007, por hobby, porque ya no litigaba, literal, entonces, seguí creciendo, viéndolo, ahora con los medios, ahora como un abogado, ya de haber litigado 15, 17 años, posicionado, donde hablaban muy bien de él, me gustaba el ambiente, otra de las cosas que influyó para que yo, eh, decidiera, a ser abogado, es que desde muy pequeño, mis papás se conocieron en un concurso de oratoria, entonces, aunque se llevan 7 años de diferencia, los dos oradores profesionales, porque desde morros, y en la prepa federal, las o cárdenas, y en adelante, siguieron en concursos de oratoria, que pasó conmigo, lo mismo, en la primaria, en tercero y cuarto, di unas muy buenas exposiciones, porque ellos me entrenaban a hacerlos, y me empecé a distinguir, como el orador de la primaria, ya era lo que en los actos académicos, agarraba el micrófono, ahí estaba Zana, no era el popular, ni nada, socialmente, pero sí era el que sabía hablar bien en público, y ya en quinto, quedé en segundo lugar, luego en el Instituto México, ahí sí eran más formales con los concursos, siempre los hacían muy rigurosamente, dos por año, uno de declamación, y uno de oratoria, pues me llevé casi todo, la secundaria, los primeros lugares, fueron muy pocos en los que perdí, y en la preparatoria, también gané algunos. Ok, perdón, eso pienso yo, que es una herramienta muy poderosa, en los negocios, emprendiendo, ¿cuál fue tu experiencia con esa habilidad que te desarrollaron desde pequeño? Te abre puertas, evidentemente, hablar en público, te genera mucho valor de marca personal, y sobre todo, el poder que los mensajes que des, se logran transmitir todavía mejor, ¿por qué? Porque sabes de cómo subir y bajar los tonos de voz, sabes cómo mover la expresión mímica, cómo el lenguaje corporal entona, pues tu vocabulario, tu expresión oral, y todas esas habilidades, el desarrollarlas, pues sí te dan un plus, y sobre todo como abogado, porque ahorita vienen los juicios orales, ya la materia penal ya es oral, o sea, los juicios son como de Estados Unidos, se graban, la materia mercantil igual, empiezan nada más con la pura demandita escrita, pero todo lo demás, ya es en videogramación, la justicia familiar y civil, ya viene en tres años, hay un abacateo de leyes, de que en tres años y fracción, ya tiene que ser oral todo, entonces, el dominar el arte de la palabra, los abogados que no lo hagan, lo van a tener que empezar a aprender, entonces, eso es otra de las cosas que a mí me ha servido, y que me va a servir todavía, porque yo en la materia que me dedico, como lo estábamos diciendo en el currículum, abogado inmobiliario, entonces tiene que ver con el derecho civil, y es para donde vaya el derecho, entonces, esa parte, ¿no?, de la familia, tuvo obviamente un impacto, mi examen de orientación vocacional, salió, en primer lugar, ciencias políticas, ok, todavía no soy político, pero creo que algún día lo voy a hacer, ok, pero ahorita esto me da gusto como abogado, y como empresario, pero si están tus planes, sí, más adelante, claro, de ahí por los cuarentas, probablemente, ok, entonces tengo 32 años, luego está, me salió en segundo lugar, administrador de recursos humanos, ok, y casualmente, por ahí ha tenido algunas experiencias, y luego, en el tercer lugar, derecho, pues, tengo empleados, sé administrar personal, me contrataron para correr gente, algunas empresas, y lo hice, como un servicio profesional, es pedir gente, es negociar las propuestas de liquidación, llevarlos a la junta de conciliación, de arbitraje, hacer convenios con ellos, ante la Secretaría del Trabajo, entonces, esa parte, del hablar, negociar, hablar con mis empleados, el tema de la empatía, del liderazgo, del coaching, con tu misma plantilla de trabajo, saber contratar gente, y cómo especular, ya era algo que desde mi examen vocacional, se veía, la política, pues, estuve, casi, fui candidato, del PBC, en segundo lugar, para ser regidor, justo antes de que me enfermara, y ahí conocí a Rodrigo Taños, le mando un saludo, el Rorro, él fue diputado local, de mi misma edad, y yo, pues, él es como mi padrino, yo le digo mi mentor político, porque es al que yo más o menos, tengo como referencia, ¿no? En el Partido Movimiento Ciudadano, ahorita estamos ahí apoyándolo, y pues bueno, esa parte de la política, todavía no se materializa, pero sí, en la política de las organizaciones civiles, o sea, yo ya fui presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes, del 2021, 2019 al 2021, anterior a mí estuvo Luis Naranjo, ya la estuvo aquí, anterior a Luis Naranjo estuvo Israel Franco, después de mí estuvo Alfredo Ortiz, ya también aplaudo por aquí, falta que traigas Héctor Villaseñor, que es el actor presidente, ya está en la lista también, ya está en la lista, oye, déjame hacer un paréntesis ahí, porque hace rato cuando iniciaste esta conversación, me platicabas, de que tu forma de pensar, o de ver el mundo empresarial, el cambio cuando te uniste, pues a esta red de empresarios, que me decías, el dicho este, que entre lobos andas a hallarse enseña, o no sé qué, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido, al rodearte de empresarios, o sea, cómo cambió tu visión? Sí, pues primero, si tú ves, tú fijas ciertos estándares, y creo que la mente es muy poderosa, y en ese poder, como puede haber creencias limitantes, como puede haber techos, o ampliar tu visión sobre la abundancia, sobre lo que eres capaz de hacer, entonces cuando tú ves a tus amigos, que ya lograron ciertas cosas, pueden ser mayores, o pueden ser de tu misma edad, porque hay gente más chica que yo, que tiene mucho éxito, y que está en la comisión, y hay gente más grande, que ya también lo tiene, entonces, pues el que ellos, ya hayan materializado ciertas cosas, tú quieres llegar a donde ellos están, entonces eso de alguna manera, abre tu techo económico, ese límite mental que a lo mejor tú tenías, te genera ese espacio, para que seas más receptivo a la abundancia, para poder modelar, lo que ellos ya están haciendo, y no significa que ya eran abogados, pero yo sí aprendí de ellos de ventas, aprendí de ellos de administración, aprendí de ellos de finanzas, aprendí de ellos, que te gusta, pues también todo el tema de liderazgo, obviamente, entonces esas herramientas, aplican para cualquier negocio, y esas son las que yo al ver, cómo lo hacen, oye, oye, sabes que tengo un tema con un trabajador, me está pidiendo un aumento de sueldo, ¿qué hago? ah, bueno, hazle así, así asado, yo le hago así, o yo hago esto diferente, ah, oye, sabes que tengo que dar de alta a mis trabajadores, esto y lo otro, me están pidiendo esto, tú ya lo hiciste, no, sí, hazle por acá, entonces, el poder aprender de alguien que ya pasó por ese camino, te va a ahorrar mucho tiempo y dinero, evidentemente, pero también te va a dar mucha certeza, en que vas en el camino correcto, y eso es algo que da mucho desde la comisión, que no hay tanto celo, ni envidia, en cuanto a cómo le van a tus amigos, es más, si toda la comunidad crece, pues todos crecemos, esa es la parte que me gusta de esa organización, que es un sindicato Coparmex, pero la organización de jóvenes, la comisión, de cómo se apoyan todos, y cómo buscamos el crecer colectivamente, pero más las amistades que uno va haciendo, que son para toda la vida, sí, porque digo, eso, y creo que es un tema más cultural también en México, de que no le voy a compartir a él algo, que a mí me costó cinco años aprenderlo, que se chingue y lo hago por su cuenta, no, así es, así es, entonces, si la competencia, pues siempre va a estar, pero creo que hay mercado para todos, y más, si tus amigos quieren verte bien, pues te van a enseñar lo que ellos saben, al final se trata de trascender en esta vida, y si tú logras mejorar la calidad de vida de otro ser humano, pues es muy gratificante, así es, hace rato también me platicabas del marketing digital, pues como un valor agregado, o una herramienta más de ventas, podríamos decir, o de prospección que tienes, pues en tu despacho, platícame dentro de la industria esta, ¿por qué le recomendarías a alguien invertir en esa parte, o cuáles son tus tips, según lo que tú has aplicado, el marketing jurídico, que es el término que he visto, que lo autodenomina Miguel Carbonell, que es uno de los grandes juristas, de mayor marketing jurídico que hay en el país, él, pues sugiere que el nuevo abogado, tiene que ajustarse a las nuevas estrategias de marketing, que el hecho de ya poner, tu negocio, y poner abogados, ya no jala, ya no jala, ¿por qué? porque ya la competencia, hay una sobrepoblación, de abogados, o sea estamos hablando que se gradúan alrededor de 200 por semestre de la UABC de Derecho, y si lo juntas con todas las universidades, si te dan como unos milifracción al año, entonces tú vas a salir a competir con esa plantilla de nuevos abogados, evidentemente pues vas a sobrevivir los que sepan moverse, y bueno entonces, ¿por qué yo le recomendaría a alguien invertir en marketing? bueno, primero que nada, el despacho jurídico Basán Gómez Llanos, que yo represento en redes, ya somos una comunidad de medio millón de personas, sumando 462 mil hasta el día de ayer, 62 mil en Facebook, 30 mil en TikTok, y 17 mil fracciones en Instagram, entonces pues sí ha sido un trabajo de tiempo, muchos años, yo creo que 8 años, 7 años de mercadotecnia, tope hasta 10 mil likes en Facebook, y de ahí en Instagram no existíamos ni nada, pero hubo varios principios, que a lo mejor platicando más adelante, te los cuento, cómo es que ha agarrado tanto tracción en su último año y medio, pero siempre pautando, entonces ¿qué le recomendaría a los jóvenes que van empezando? que busquen posicionarse por todos los medios posibles, hay unos que cuestan y otros que no cuestan, siempre cuando vayas a algún evento, busca notarte, 2. hacer amigos y 3. que sepan lo que haces, eso siempre es clave, porque esos son los contactos que más rápido te van a contratar, y que probablemente son de mayor nivel, 2. o sea, la asociación, es estarte asociando, 2. generar alianzas estratégicas, es decir, si tú estás en el tema inmobiliario, notarios, una muy buena fuente de referidos, si te está mandando un notario de asuntos, ya la hiciste, contadores, tu contador, tienes alianza comercial con tu contador, haces negocios con él, pregúntate, amigos, agentes inmobiliarios, o sea, y si nos vamos a otros campos de derechos, te puedo decir otros, ¿no? Entonces, esa es la segunda fuente de que tú puedes percibir también clientela, para los abogados jóvenes que nos escuchan, y la tercera y muy poderosa, es el marketing, el marketing, pues es muy amplio, pero el digital, hablemos de Facebook, hablemos de TikTok, hablemos de Instagram, hablando de TikTok, es un espectro que uno no puede controlar, porque se va a nivel nacional, aunque ya hay una función que le impacte a la ciudadanía local de Tijuana, si tú le pones por ahí, pero el algoritmo puede que se viralice a nivel nacional, que generalmente sucede, entonces no puedes medir muy bien, más que si llegan a tu oficina y dicen, vine por TikTok, pues entonces ya sabes, ¿no? Instagram, en particular, es una red social que le estoy invirtiendo, que es donde está mi círculo social, sin embargo, no son la población que me compra mis productos, o mis servicios jurídicos, porque también es importante que conozcas tu mercado, ¿no? ¿quiénes son los que ahorita quieren adquirir una casa y la pueden pagar? ¿quiénes son los que tienen un problema de hipoteca? ¿quiénes son los que quieren escriturar su casa? ¿quiénes son los que traen un problema de que no pueden desalojar un inquilino? y generalmente son gente de una población de 35 años a 65 años los que son tus clientes potenciales, sí puede haber algunos casos de menos y más, pero ahí está concentrado el 70% de tus clientes, 80%, entonces conoces a tu mercado y sabes que Instagram todavía no le da, algunos sí, pero los millennials se están recorriendo como los 38, 39 años, pero apenas pudieran ser tus clientes y los más jóvenes a lo mejor solamente algún divorcio o algo de eso, ¿no? entonces Facebook es donde está la población más grande, o están todos, pero los que más les gusta consumir ese contenido es Facebook, entonces ahí es donde hemos hecho el 90% de las ventas digitales, ¿no? un buen canal que el orgánico ya no pega, en Facebook está totalmente muerto, en Instagram está medio castigado, pero todavía te da algún posicionamiento, y TikTok pues hasta hace algunos meses era muy vilar, ahorita cada vez un poco menos, porque ya hay más competidores, ¿verdad? pero siempre hay que estar buscando estar en todo, en YouTube, en todo, conforme vaya haciendo, hay que entregar valor, lo decía Carlos Muñoz, uno de mis mentores, Carlos Muñoz, que lo sigo mucho, digo, no lo conozco más que en algún escenario, alguna vez lo vi, intercambié dos, tres palabras, pero me quemé muchos de sus videos, soy fan de él, y es entregar valor, entregar valor, la gente a lo mejor no quiere ahorita tu servicio, pero lo va a querer un año o dos, entonces si ellos ya saben que tú estás validado, porque eres una autoridad en el tema, y ya te lo convertiste con tanto valor que has entregado, eventualmente te van a buscar a ti, entonces trata de entregarle valor a las personas, que sepan lo que haces, y de esa manera vas a ser reconocido, incluso con tu mismo círculo, family and friends, entonces abogado nuevo, pues siempre estás prospectando, como en las ventas, siempre estás buscando nuevos espacios, y siempre hacer alianzas y marketing digital, súper interesante todo eso, y como bien dices, no se trata de estar en la conversación, ahora mencionaste muchas cosas que hay que hacer, cómo un empresario debe organizar su tiempo, para que le funcione, porque todo lo que dices, desde el punto de vista general, requiere un gran esfuerzo de tiempo, inversión también, cómo organizas esa parte, te reclatico como le hice yo, pues yo empecé, primero hay que saber, que no es un gasto la publicidad, sino es una inversión, y que a veces el gasto duele, porque no paga inmediatamente, entonces, si tú tienes ciertos ingresos, destínale una fracción, a publicidad, pero que no se mueva ese gasto, a veces dice, y pues ya le metí mucho dinero, y traigo muchos clientes, le volveré a meter lo mismo el próximo mes, le voy a bajar un poquito, esa es una, mantén tus estándares, de reinversión en publicidad, y conforme puedas incrementar, en el tiempo es mucho mejor, yo empecé pautando, que te gusta, 500 pesos a la semana, y con eso duré así como dos años, después subí a 4 mil, después ya una cantidad mayor, creo que 8 mil, y ahorita ya estamos en otras ligas, pero sí, sí, ir incrementando la pauta, hay más competidores, cuesta más con el tiempo, eso también, nuevos abogados lo van a entender, eso en cuanto a la pauta, en cuanto a la organización del tiempo, hay que buscar ser muy disciplinado, en generar contenido de marketing, o sea, toma tiempo irte a grabar un video, preparar el tema, etcétera, y entre mejor lo prepares, y mejor entiendas, los videos que son de valor, y los videos que son de viralidad, vas a tener una buena reacción, verdad, entonces algunos van a tener que ser virales, para captar audiencia, y otros van a ser de valor, ya cuando tengas tu comunidad, eso lo vas desarrollando conforme al tiempo, al principio pues sí, como abogado vas a empezar, a tú solito, a ir al juzgado, a empezar a llevar algunas audiencias, vas a tener que aprender a cobrar, vas a tener que darle seguimiento a tus clientes, vas a andar atrás de ellos, vas a tener que hacer marketing, vas a tener que hacerlo todo, pero conforme vas creciendo, y tu visión es empresarial, tienes que ir entendiendo, y haciéndote la pregunta, esto que estoy haciendo ahorita, ¿lo puede hacer alguien más? ¿Me aporta, o sea, en mi tiempo vale estar haciendo esta acción repetida, o la puede hacer otra persona? Y desde ese punto empieza a crear puestos nuevos, conforme vayas creciendo económicamente, vas delegando aún más, hay un punto donde duele delegar, porque dices, es que nadie lo va a hacer mejor que yo, y ahí es donde hay muchos se atoran, y necesitan un coaching de alguien externo, para que te logre cambiar ese chip, y ahí es cuando ya ahorita, pues ya tengo un puesto de cobranza, tengo un puesto de administración, que no tiene nada que ver con el derecho, en mi despacho, y los demás, pues si son abogados litigantes, de diferentes rangos, obviamente, más adelante, quiero tener un marketing, a lo mejor interno, in house, o sea, un recurso humano, pero conforme vaya creciendo los despachos, hay algunos despachos grandes, de 30, 40 abogados, aquí en la ciudad, si los hay, son pocos, pero si los hay, yo soy de una plantilla de 12 personas, estamos hablando, pues yo también me considero empleado, en mi propio negocio, porque trabajo en el trabajo, las mismas horas que todos, y eso es otra cosa, a qué punto, como emprendedor, vas a sacrificar tu salud, vas a sacrificar tus horas, a otras áreas de la vida, que son lo espiritual, lo social, tu salud, y llegas a un punto, donde te empieza a ir bien, ese es otro de los males, que hay, que el ego es muy fuerte, y si llegas a perder picho, y te mareas sobre el ladrillo, empiezas a caer mal, eres arrogante, eres soberbio, y eso hace el dinero, hace el crecer muy rápido, entonces, esa parte también hay que tenerla muy presente, de ir ajustando, en el tema emocional, ir ajustando, en ser más humildes, en no dedicarle todo tu vida y tu tiempo, a estar como maquinita, en el despacho, o en tu negocio, sino más trabajar con la mente, con la visión, y con las leyes de la abundancia, y con el arte de delegar, y ser estratégico, ¿cómo sabes cuándo decir, ya estuvo, no? bueno, ahorita que me estás diciendo eso, de la salud, sí, de la salud, de hay que saber, pues cuándo parar, no? o sea, ¿cuándo es el momento correcto? a mí mi cuerpo me avisa, ok, me empiezan a salir ronchas en la cara, o me empieza a doler, aquí atrás en la espalda, como cuando te empiezas, como querer hacer un nudo, o me empieza a querer vibrar el ojo, o sea, el cuerpo somatiza el estrés, a lo mejor cuando una edad muy temprana, antes de los 25 años, no pasa mucho, pero cuando empiezas ya con el tiempo, tu mismo cuerpo te va avisando, te empieza a doler la cabeza, ok, entonces, ahí es el momento de, para, eso es lo que a mí me funciona, no sé si a todos le funcione, que el mismo Carlos Muñoz lo llama burnout, ok, puedes llegar a un burnout, donde literal no quieres trabajar ya, porque te agotaste mentalmente, llegué a estar en un burnout, dos o tres veces, en esta carrera de emprendimiento, pero actualmente, si me llega a pasar eso, me hago, paro, me hago la pregunta, esto que estoy haciendo ahorita, ¿es urgente? o sea, ¿lo tengo que sacar ahorita? ¿o puedo espaciarlo, para no sentir este estrés? ¿Consideras eso un mal necesario? porque, te lo digo, muchos de los que han estado por aquí, muchos empresarios, o sea, es algo en común que tienen, ¿no? o sea, todos dicen que trabajan más de lo que deberían, más del promedio vaya, ¿no? claro, sí, evidentemente, y obviamente también es aprovechar más el minuto, porque no es lo mismo estar ocho horas trabajando, en una empresa haciendo la misma actividad, a alguien como emprendedor, que está haciendo 24 actividades en un día, y tienes que estar concentrado en todo, y a lo mejor te tomas dos horas de comida, etcétera, etcétera, que se vuelve una normalidad, ¿no? sí, hablaba Carlos Muñoz de una arquitectura semanal, yo lo estuve implementando, me funciona más a hacer una lista de pendientes diarios, ¿por qué? porque lo mismo que dices tú, o sea, no hay en la vida del emprendedor, una rutina, es muy cambiante las diferentes aristas y actividades que tienes que ir cubriendo, entonces, el ponerte proyectos a semana, me funciona más, a estar todo el día como maquinita, cada minuto es, lo vas valorando cada vez más, ya cuando entiendes cuánto vale tu hora de trabajo, entonces dices, voy a perderlo el tiempo en esto, incluso, prefiero que alguien maneje mi carro, o a ir al juzgado, o etcétera, porque sé que desde el celular estoy avanzando o estoy produciendo, ¿no? Entonces, eso, ese valorar tu tiempo, viene con, pues, la experiencia, con el trabajo y todo esto, ¿no? Ok, hablabas de la arquitectura semanal, para alguien que está viendo y no tiene ni idea de qué es eso, qué es y cómo lo puedo aplicar. Es como una lista de pendientes, pero semanal, literal, o sea, vas a decir, qué objetivos quiero cumplir, que son urgentes y que son importantes, en esta semana, y me voy a abocar a que sí o sí cumpla con esa semana, si no llega a suceder, pues, ni modo, los avientes a la siguiente semana, si tú lo consideras, pero eso es, porque en la vida de un emprendedor, por ejemplo, ayer estuvimos tú y yo platicando, en un evento de Coparmex, eso fue de seis de la tarde, a nueve y media de la noche, y a lo mejor el siguiente día, voy a tener que ir al colegio de abogados de ocho y media a once de la mañana, y el siguiente día tengo una audiencia de once a tres de la tarde, o sea, no hay una forma en la vida del emprendimiento de poder decir, vengo a trabajar a tal hora, salgo a tal hora, me voy a mi gimnasio, me voy a hacer mis pendientes, duermo y me despierto, no, a lo mejor te toca ir a Mexicali, o te toca ir a abrir otra sucursal, o te toca lo que tú gustes y mandes, pero por eso decir, ok, si yo ya sé que mi agenda es muy variable, no me voy a estresar con que en ese día tengo que sacar dos, tres pendientes, sino me voy a poner la meta de en una semana sacar estas cuestiones, que son importantes, y sé que le van a beneficiar a mi negocio, pero también voy a poner algunas que son urgentes, porque ya tengo un deadline, traigo un término encima, que si no la saco, puede ser fatal para mi negocio. Sí, mira, cambiando un poquito de tema, has mencionado en esta conversación varias veces las leyes de la abundancia, ¿qué son las leyes de la abundancia?, ¿cuáles son?, ¿qué onda? Bueno, hay varios libros, el libro de la magia de pensar en grande, de piensa y llegas a ser rico de Napoleón Hill, que hablan sobre estas, a los secretos de la mente millonaria, de Harv Eker, son libros que me rebobinaron, pues el chip, ¿verdad?, sobre el tema de la relación con el dinero, en muchas de las familias mexicanas se sataniza el hecho de que ser rico es malo, que solo los pobres van al cielo y los ricos no tienen cabida, o que los empresarios son malos, que el dinero está sucio, o sea, hay muchas, en tu vida como niño, a lo mejor escuchaste una programación en contra de la abundancia, de ser un receptor o un imán de dinero, porque si nos damos un plano todavía más holístico, pues dicen que nosotros somos energía, somos en un campo magnético y atraemos lo que pensamos, no nada más estamos con el esfuerzo y lo que planeamos, sino también si estamos decretando, verbalizando que nos va a ir bien, de alguna manera el universo conspira a nuestro favor y nos empieza a mandar ese trabajo que necesitamos, esa abundancia, esos negocios, y si estamos enfocados de que, chin, no sé si me va a alcanzar para pagar la nómina, chin, no he vendido nada, chin, no, es mentalizarte, pensar, visualizar, y eso va a generar que con uno de los principios de los secretos, ha escuchado el secreto, esta ley de la atracción, verdad, pues es lo mismo, tiene que ver con esto de las leyes de la abundancia, es decir, entiendo que soy merecedor de recibir, me abro al universo a recibir abundancia, recibir, una de las cosas que me enseñaron, si alguien te invita a algo, recíbelo, porque si no bloqueas la abundancia, oye, yo te invito, ok, está bien, yo la próxima te invito, no, 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 ¿cómo crees? no, no, espérate, no, o sea, no, desde ese punto, no, o sea, si nos vamos a estudiar estas leyes, y es básicamente el saber que lo que verbalizamos, lo que pensamos, y lo que hacemos, materializa que el dinero y la abundancia, venga hacia nosotros, ¿no? Ok, súper interesante ese tema, eh, pudiera hablar todo el día de eso, y una frase de poder que voy a compartir antes de cambiar el tema, que me funciona y se las dejo para el público, es, el dinero viene a mí fácil y sin esfuerzo, y en grandes cantidades, y cuando lo dices, lo repites varias veces, y entonces empiezas a sentir la piel chinita, y empiezan a suceder cosas mágicas, ok, wow, poderoso, antes de terminar con este tema de lo de la firma legal, me gustaría preguntarte, tú empezaste muy joven con esta firma, se suele tener el pensamiento de que a lo mejor, pues, si voy a contratar a un abogado, tiene que ser alguien con 20 años de experiencia, o sea, alguien que ya está más grande y tal, pelocano y todo, ¿no? Sí, ¿cómo combatiste eso en tu firma, que ahora, pues, ya tienes 12 personas, o sea, como te decía, es bien conocida en la industria, las redes sociales, todo, ¿cómo combatiste ese temor de un posible cliente, digamos, de decir, oye, pues, ¿qué onda? Está bien morro, ¿cómo le voy a confiar a lo mejor en mi casa, en cualquier tema que esté teniendo, no legal? Todavía creo que hasta los 30 años tuve ese problema, pero fue cada vez menor, evidentemente, entonces, pues, mucho tiene que ver la seguridad con la que hablas, dos, la edad, y tres, la experiencia, para que te valides en el tiempo, en el mercado. Los primeros negocios a los que yo pude acceder, cuando era muy, muy joven, 22, 23 años, no son los mismos a los que puedo acceder, simplemente por mi edad, a los 32 años, inclusive, a lo mejor a los 35 va a ser el pico, donde va a ser incuestionable mi autoridad, o pudiera ser que los millonarios a los 40 años, pero solamente por tener la edad, pero mucho le puedes recortar a tener que llegar a esas edades para poder que te vaya bien en el negocio, con la publicidad, con estudiar constantemente, saber el tema, eso da mucha confianza para los clientes, y sobre todo, tu disciplina en el trabajo, y si, y con el tiempo vas a ir desarrollando ese prestigio, ese prestigio que te va a permitir valorarte más, cuando vas empezando, ¿cómo empezar? Bueno, pues, no puedes entrar a cobrar lo que cobran tus colegas, que si tienen esos 40, 50 años, y que si tienen ese despacho, que si tienen esa autoridad, esa experiencia, ese pelo cano, tienes que buscar la manera de diferenciarte, diferenciarte para que te escojan por ser muy joven, que esa es tu debilidad, frente a lo que pide el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Precio, eso puede ser una, dos, forma de presentación de tu servicio, tres, el servicio personalizado, porque cuando nosotros crecemos en el negocio, se deja de brindar ese servicio personalizado, se empieza a hacer una estructura, donde ya tienes empleados, y el trato ya no lo tienes con el licenciado Bazán, ya lo tienes con la licenciada fulana, o el licenciado fulano, y de alguna manera estás vigilante, y saben que tú eres, en algunos de la mayoría de los casos, que tú eres el que está detrás, vigilando las cosas, pero al principio, esa es la parte donde tú te puedes meter, el servicio personalizado, es decir, le contestas al cliente a la hora que te marque, le llevas las cosas hasta donde estén, y ese plus, ¿no? de le chiquear al cliente, ya que te valida, si tienes una cartera, 30, 40, 50 clientes, pues claro, todos tienen que ir a tu oficina, porque tu tiempo ya vale, o sea, tú ya estás ocupado, pero mientras no estás ocupado, ocúpate en diferenciarte, y que te compren, ese sería mi consejo. Claro, órale, no, buenísimo, pues mi estimado Bazán, para cambiarle un poquito el chip, platícame, sé que durante la pandemia la pasaste mal de salud, estuviste casi cuatro meses encamado, platícame esta historia, antes de, y también, cómo sobreviven los negocios sin ti cuatro meses, ¿no? Más meses, siete. Ah, siete meses. Siete, y toma. Órale. Sí, está interesante, ¿no? Bueno, me voy a una despedida soltera de un gran amigo, que ahora ya es notario, y bueno, regresando, ya venía un poco enfermo de calentura, o sea, en cuanto a Pizet y Juana, me sentí caliente la piel y todo eso, a los cuatro días, tenía hasta esos síntomas de gripa, de todo esto, normales de los primeros síntomas de COVID, al aire va a ser el cumpleaños de mi papá, entonces me fui a hacer la prueba, pues por si cualquier cosa traía ni a COVID, resultó que sí, ya que me llegó la prueba confirmada, a los tres días, a los dos días más, yo ya estaba saturando 93, 94 oxigenación, y de un día para otro ya estaba, amanecí en 90, ya me costaba, me bufeaba mucho el caminar, y empecé a desesperarme, porque dormí, y me sentía muy, muy cansado de hacer cualquier cosa, pero brutal, y toser, ese día fue clave, fui al hospital, y ya me dijeron, que necesitaban ya entrar, que ya estaba 89 de oxigenación, normales 90, pero sabiendo que muchos colegas entraban, y se morían en el hospital general, o en cualquier hospital, que había habido intubados, abogados y todo, a todo el mundo se nos fue algún conocido, o amigo, entonces, pues dije, yo había visto un doctor, que según curaba el COVID, y había visto sus videos, y esa era como mi, carta de salvación, según yo, si algún día me daba, y le hablé, y pues ante la desesperación, pues muy mercantil, el señor, se aprovecha la situación, me pone un hospital en casa, eso sí, sí me estuvo enfermeras 24-7, pero hubo un momento, donde él perdió, los estribos, simplemente ya no sabía qué hacer, yo seguía, empeorando, 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 y no tuvo, pues esa gallardía, decir, sabes qué, yo ya no puedo, mandenlo al hospital, él seguía diciendo, que pues que iba a salir, que iba a salir, pero en un momento ya, pues ya estaba muy grave yo, empecé a saturar, en el lapso de casi dos semanas, en mi casa, ya, yo vivía solo, me fui con mis papás, como una semana y media, estuve empeorando, usando tanques, de oxígeno, uno cada 24 horas, de esos grandes tipos, del gas, esos que iban a tu casa, de cilindros, y en la última fase, yo ya, ya ocupaba, 70 litros por minuto, bombeando con una máquina, me consiguió el huicho, que es, un alto flujo, me aventaba 70 litros por minuto, es decir, esos tanques grandes, que me acababan en 24 horas, me acababa ahora, dos de esos, en 50 minutos, eso era lo que estaban, bombeando, a mis pulmones de oxígeno, para alcanzar, que mis bronquias, agarragan algo, oxigenación, y con eso, levantaba 77, de oxigenación, mucha gente que decía, cómo es que está vivo, cómo es que funcionan sus órganos, pues ha habido casos de gente, que se basta menos, de 70 y todavía funciona, pues ese era mi caso, llegaba a estar en 68, 69, cuando ya me mandaron el alto flujo, con eso levanté un poco, pero entonces ya hubo un día, donde dije, sabes qué, ya, ya luché, o sea, ya mi cuerpo me decía, hoy te vas a morir, o sea, ya, o sea, en 3, 4 horas, estás haciendo un esfuerzo, que te voy a tronar, o sea, yo, el cuerpo me dijo, ya, es momento de ir al hospital, ya, si en unas horas no llegas, te mueres, bombe, perdón, entonces, ya, le hablo, me pasa, es que ya, le hablan al hospital, ya quiero ir al hospital, quiero que me intuben, ya, o sea, quiero que me intuben, era decir, ya me duele vivir, ya di mi mayor esfuerzo, ya no está en mí, o sea, simplemente, o sea, no quiero ahogarme en vida, porque eso es lo que está sucediendo, ahogarme en vida, y no haber el último esfuerzo, ese pase marido, ese Hail Mary, donde lanzas tu última oportunidad, y traes un 3% de que cachen el balón, esa era la intubación para mí, pero era el último recurso, ya no había nada más, ya me habían hecho hasta un procedimiento, que me puede haber quedado retrasado mental, y sangrar el cerebro, y todo, que se llamaba trombólicis, me lo hicieron en casa, que se debe hacer en un hospital, y tenía ese riesgo, gracias a Dios no pasó, pero en ese, en ese toma de decisiones, y de riesgos estábamos, ahora ya como emprendedor, yo tenía que tomar riesgos, pero sobre mi salud, es decir, si te haces esto, te puedes morir, si no haces esto, también te puedes morir, si vas al hospital, no vas al hospital, si este doctor, o este medicamento, entonces ya empezaba, a jugar a la ruleta rusa, con mi vida, o sea, sin saberlo, pero consciente, de la probabilidad estadística, y esa es una de las cosas, que llegué a hacer, cuando me hicieron esa trombólicis, de decir, a ver doctor, cuantos procedimientos has hecho, cuando me dio las malas noticias, pues que cinco, y de esos cuantos, ha tenido efectos secundarios, de esos de que, se mueren o quedan mal, todavía ninguno, perfecto, hágamelo, o sea, ese tipo de decisiones difíciles, llego al hospital, apenas a intubarme, y cuando me intubo, pues tuve 45 días en coma, que no supe nada de mi vida, que es lo que pasa, la historia dice, que, estoy en el hospital Prado, conocí a un doctor, un doctor dice, hay una terapia alternativa, si no lo hace, ya le habían dicho, otros doctores, que en tres días, iban a colapsar mis pulmones, el ventilador estaba a tope, o sea, todo eso, mientras tú estabas en coma, estaba pasando acá, estaba pasando ahí en el Prado, y entonces, mis papás dijeron, pues va, como se llama eso, se llama ECMO, es un pulmón artificial, a grosso modo, se llama, extracorporeal membrane oxygenation, membrana oxigenación extracorpórea, como funciona, te sacan sangre, de una parte del cuello, y que va conectado, como a una de las venas, que bombea más sangre, y te la regresan por la pierna, ya oxigenada, a través de una máquina, es como una diálisis, pero de oxigenación, a través de la sangre, oxigenan la sangre, mecánicamente, un aparato muy costoso, y te la regresan, entonces era un Frankenstein, pero para llegar a eso, hacen un traslado interhospitalario, entre el Prado, y el Ángeles de Tijuana, perdón, esa era una tecnología nueva, es una tecnología, que ya se había inventado, en 1970, que hubles, en Estados Unidos, y que solamente se usaba, en algunas partes del país, en México, para el tema, de trasplantes de órganos, para darte vida artificial, en unos 20 minutos, 30 minutos, en lo que ponen un corazón, o lo que se vayan a poner, entonces ese aparato ayuda, para que el cuerpo, no haga esfuerzo, en cuanto a la oxigenación, en cuanto a la sangre, el bombeo de la sangre, todo ese rollo, entonces se usaba para eso, o para operaciones de, de infantes recién nacidos, o sea, el ecmo pediátrico, y todo eso, pero entonces a raíz de esto, empiezan a ver la ciencia, que lo podían utilizar, para pacientes, traumáticos, y críticos de COVID, cuando sus pulmones, ya no participaban, esto podía dar vida artificial, ya sabían, pero lo empezaron a ya hacer, como técnica, en algunos lugares, en Tijuana, se acababan de certificar, dos semanas antes, un grupo de doctores, del Ángeles de Tijuana, y jóvenes, 35, 36 años todos, y yo fui su primer paciente, que recibieron, con esa certificación, para internarme, y literal en el hospital, llevar mi proceso, anteriormente habían, creo, conectado uno, y lo mandaron a San Diego, pero eso rápido, ¿no? yo fui el único, el único, y el primero, y el único, que se aventaron, a tenerme ahí, treinta y tantos días, en el Ángeles de Tijuana, tuve dos infecciones, interhospitalarias, donde casi me muero, pero me mantuvieron con vida, y es importante decirlo, porque, aunque el pulmón, no mejoró en ese tiempo, nada, si estaba descansando, para después mejorar, pero no tener tanta pericia, de tantos pacientes, y la experiencia, al final, si cuenta, el ser médico, en Monterrey, si la tenían, entonces, los que le enseñaron a ellos, también fueron, el grupo de Monterrey, y les dijeron, saben que nuestro maestro, del ECMO, está allá en Monterrey, y el único hospital, donde tienen pacientes ECMO, y que aparte, es el único hospital, donde pueden hacerle, un trasplante pulmonar a Alexander, es en Monterrey, y casualmente, ahorita ya tienen una cama, ya lo gestionamos, aquí, es muy riesgoso que se quede, toda la vida cambió, amanecí en Monterrey, esos, vieron mis placas, y dijeron, Alexander, todavía se puede, salvar, no necesariamente, le ocupa el trasplante, todavía, lo vamos a decir, más adelante, pero aquí, lo vamos a despertar, entonces, esa técnica, de estar en coma, salí del coma, pero con la máquina, entonces, eso fue una ventaja, para mí, perdí movilidad, en todas mis extremidades, tuve que volver, a aprender a caminar, a volver a mover las manos, a aprender a mover las manos, a volver a aprender a hablar, otra vez, a mover más que los músculos, de la boca, tardé como un mes, en poder volver a hablar, estaba con tracheostomía, con esos tubos, ¿Estabas consciente, de todo desde que saliste? Ya despierto, en Monterrey, ¿verdad? Y entonces, estando con esa máquina, duré 128 días, soy el que ha estado conectado, con la máquina, del pulmón extracorpóreo, más largo en Latinoamérica, efectivo, porque ha habido otros, que han durado más tiempo, pero se mueren, o sea, hasta ahorita, nadie me ha quitado el récord, me lo han vuelto a decir, recientemente los doctores, que están en esa industria, de que han tenido la vida, prolongada con esa máquina, soy el más largo, de toda Latinoamérica, y bueno, paso todo ese proceso, logro desconectarme de esa máquina, y uso todavía oxígeno suplementario, de alto flujo un rato, después puntas nasales, y después salgo del hospital, siete meses después, de haber iniciado ese proceso, en mi casa batallando, salgo del hospital, para esto ya había salido, en la prensa, en Monterrey, en primera plana, algunos videos que te mandé, ahí del frontera, digo del Reforma, Grupo Reforma del Norte, y pues llegar a Tijuana, llegar a Tijuana, en jet, porque tuve un amigo, que alguna vez, nos llevó, sin cobrarnos, en su jet, aquí de Tijuana, a Puerto Peñas, con un grupo de abogados, a mí realmente, no me había invitado directamente, había invitado a mi papá, y a un grupo de los del colegio, pero mi papá no pudo ir, entonces fue como que, pues ve tú, y ahí fui, y casualmente, siete años después, de ese viaje, le hablé yo, y le dije, oye, tú nos puedes venir, por eso a Tijuana, y regresarnos, sea José Santos, al que le mando, un gran saludo, abogado, y de profesión, piloto aviador, y él, pues ya nos cobró el servicio, pues una, pues algo más económico, que es muy caro, rentar un jet, para un vuelo, carísimo, y ya me vine con todo, y el perrito, de regreso, de la familia, porque en un vuelo comercial, no permitían tanques de oxígeno, yo no podía, todavía saliendo del hospital, y dos meses de haber hecho, terapia pulmonar, y regresar un diciembre, cuando me enfermé en marzo, no podía todavía, en diciembre, apagarle el oxígeno, porque me ahogaba, o sea, todavía era necesidad, de yo usar tanques de oxígeno, o un compresor de aire, y eso sucedió, llego aquí a Tijuana, y todavía me aventé, hasta julio del 2022, con esa oxigenación, yo llegué en enero, a trabajar tres horas, febrero cuatro, marzo cinco, el cuerpo me iba diciendo, seis, y ahora adelante, y daba consultas con oxígeno, o sea, literal, tú ibas a mi oficina, y yo te vendía un servicio, con oxígeno, trataba de que la dieran mis socios, pero a veces, la gente me quería ir a ver, y sabía mi trayectoria, o supo lo que me pasó, y seguía vendiendo, y levanté el negocio, todavía dando consultas con oxígeno, perdón, eso fue planeado, antes de enfermarte, y tú decir, ok, ya conecté, o sea, tuviste tiempo de planear tu salida de la empresa, antes de enfermarte, no, para nada, ok, entonces, de un día para otro, nomás ya no estás en empresa, sí, ok, o sea, sí, no sabían, pensábamos que a lo mejor en, yo todavía, las primeras dos semanas era muy incierto, antes de intubarme, no sabíamos que iba a pasar conmigo, entonces, podía ser que me recuperaran, o podía ser que no, entonces, la chamba, la empezaba a dirigir mi mano derecha, el enceo Daniel Avite, que es familia mío, ahijado de mi mamá, y es como un hermano para mí, y él fue el que ya estaba, de alguna manera, entrenado, para tomar el liderazgo, en el despacho, pero nunca había estado a prueba, ni había delegado yo tantas cosas, era muy querer acaparar muchas cuestiones de mando y dirección, dineros y todo, yo todo el dinero lo pagaba desde mi cartera, y ahora claro que no es así, entonces, cuando se fuerza el negocio a supervivir sin el jefe, es cuando empiezan a suceder grandes regalos, en el mundo del empresario y del emprendimiento, si lo que tú venías haciendo, o el sistema que creaste, y empoderaste a cierta gente, funciona para que sobrevive a sentir tu negocio, significa que hiciste un buen trabajo, y también te quiero preguntar, creo que esto es importante, cómo cambió tu visión empresarial, después de que estuviste, pues literal a punto de morir, ¿no? Entendí, que yo no tenía que hacerlo todo, que las personas eran capaces, de sacar algunas actividades, que yo pensé que solamente yo las podía hacer, y entonces cuando regreso, a darse cuenta, que yo era un extraño en mi propio negocio, yo busqué meterme, a empezar a trabajar, a mi negocio, porque ya todo lo estaba, ya estaba cubierto, ya se iban los juzgados, ya se sacaban, tomaban notas, acuerdos, todo, sin mí, cosa que yo muchas cosas hacía, entonces cuando yo preguntaba, ¿qué te ayudo? Ah, pues entonces empecé a volverme a meter a mi negocio, pero ahí aprendí que el negocio ya funcionaba, de alguna manera sin mí, donde sí, todavía se necesitaba, eran las ventas, obviamente, nadie vendía igual que yo, pero durante los siete meses que estuve, se vendió lo necesario, para sobrevivir, y que quedara un dinero, o sea, cuando yo regreso, veo mi cuenta bancaria, y digo, ah caray, me quedó el mismo dinero, que cuando yo estaba, ok, pero, en cuanto llegué, ya las vaquitas estaban medio ordeñadas, entonces tuve que volver a empezar a vender, porque ya empezaba a la caída, el primer mes que llegué, ya empezó la caída financiera, ¿no? Entonces luego, luego lo subí en dos meses, con las habilidades que uno tiene, pero sí, muchas, muchos regalos, en cuanto a delegar, o sea, aprendí que tenía un equipo, y que ya sabían hacer muchas cosas, que uno tenía que hacer, eso fue una de las grandes lecciones, dos, un baño de humildad, también, ¿verdad? De que en el chingón, y todas las puedo, y tres, a buscar empoderar gente, para poder crecer, ¿verdad? Creo que soy una persona, que ahora me enfoco más, en crear talento, y retenerlo, para tener más libertad, en el negocio, entonces, eso, eso es la magia de lo que pasó, el negocio funcionó sin mí, no al 100%, pero yo un 70%, lo necesario, para sobrevivir, y ahora creo que, ya como está el negocio, puede subir mucho más, ¿verdad? Claro, oye, pues está súper interesante, todo este tema, y las lecciones sobre todo, que seguramente, pues, quien vaya a estar, escuchando, viendo este episodio, pues lo puede aplicar, desde ya, ¿no? Por último, quiero platicar, del Hotel Contemplación del Valle, donde eres socio, platícame, cómo es que te metes en esa industria, pues que es un hotel, ¿no? Hotel Boutique, Viñedo, o qué onda. Sí, es un hotel Boutique, que tiene restaurante, el restaurante se llama Salvia Blanca, yo participo en la parte del hotel, exclusivamente, y aparte, pues soy abogado del negocio, evidentemente, esta es una de mis funciones ahí, y sí, se ejerce ese servicio, mi hermana lleva la mercadotecnia, del negocio, también lleva el de mis redes sociales, tiene una agencia también de marketing, ante todo marketing, y bueno, ¿y cómo es que me meto? Pues mis padres, tenían ahí la visión de invertir algo, en Estados Unidos, como una casa, para ellos más grande, sin embargo, tuvieron ahí una complicación, con el tema de la centri, o algo así, y pues se agüitaron, y luego un tío, les dijo, oye, pues mira, yo compré aquí un terreno, y voy a hacer un viñedo, deberían de venirse ustedes, mejor invertir acá, entonces, ese presupuesto, que estaba destinado para allá, pues dijeron, pues vamos a ver, y literal, creo que era tiempos de sequía, 2018, cuando se compró el terreno, íbamos a verlo, y no dabas nada, por ese terreno, estaba feo, o sea, desértico, polvoriento, el único negocio, que más o menos, era el de Don Tomás, que está a un lado, mi tío todavía apenas empezaba, y bueno, esa zona del valle, ha venido creciendo, está también cerca, Corona del Valle, un poquito más alejado, pero por esa ruta, y empezamos nosotros, a empezar a construir dos cabañitas, después se hizo un negocio, de 10 cabañas, actualmente 12, recuerdo mucho, el poder de la visualización, de mi mamá, nos parábamos en la cúspide, porque contemplación, viene de contemplar, o sea, de la cabaña que a ti te toque, vas a ver todo un paisajismo, esos cerros del valle, literal, y la altura donde están las cabañas, por eso, la palabra de contemplar, contemplación, de ahí salió la marca registrada, y ese negocio, pues, fue por la visión, que tuve mi mamá, de, ella lo veía, pues, tu veías, y es que aquí va a haber esto, aquí va a haber lo otro, aquí va a haber estas amenidades, estos jardines, estas lavandas, y aquí va a estar el restaurante, y no había nada, pero tu veías que movía las manos, y decía, y ya lo medio hacía en otros negocios, pero en este en particular, todo lo que decretó, y todo lo que visualizó, se fue materializando con el tiempo, algo muy importante, es que las ganancias, de los primeros 2, 3 años, todo se reinvirtió, o sea, tal cual, era darle, construir, darle, construir, invertir, las amenidades, y las amenidades, ahorita el hotel, ya tiene alberca, la más grande del valle, tiene el restaurante, número 1, en TripAdvisor, no, si, no digo que sea el de mejor sabor, no me quiero meter en bronca, ahí con mis camaradas, pero, si es el número 1, en TripAdvisor, lo puedes checar, lo puedes revisar, en cuanto a, esa red social, estamos muy posicionados, por los desayunos, pero, falta, también hay música en vivo, en las tardes, muy muy fregón, y el chef, Aldo Ayala, del restaurante, fue nominado, como chef joven del año, y el restaurante, también, entre los primeros 5, de Canidac Nacional, entonces, sobre todo, el chef joven del año, si, si pasó a los últimos 5 lugares, ok, en cuanto al, al negocio, parte, ya tiene spa, recientemente, es otra de las grandes construcciones, que se hizo, entonces, ya tienes una experiencia hotelera, de que no necesitas salir del complejo, porque son 4, hectáreas y media, para tener toda una experiencia, de probar el vino, tenemos nuestro propio vino, 2, 3 botellitas, 2, 3 cosechas, son, mil plantas cosechadas, son más, es más como estético, o sea, si, si es una, si hay que piscar, y dedicarle el tiempo, y luego mandar a hacer el vino, con un winemaker, y todo, y te dan, creo que nos salen alrededor de unas, mil botellas, o unos 250, no me acuerdo, pero la cosa es que si nos salen, ciertas botellas, o sea, si hay uvas, y se ve, el paisaje de, de las vinícolas, y te puedes tomar una fotito ahí, entre viñedos, o sea, esa experiencia de fui al valle, si se siente dentro del hotel, verdad, luego también tenemos una capilla, que se hizo en mi honor, que es este, el milagro, ahí se han hecho algunas ceremonias, está dada la diócesis de encenada, una muy bonita recepción, el kiosco corazón, que tiene unos columpios, por ahí están unas pérgoles muy bonitas, donde la gente se toma fotos, están unos puentes colgantes, donde también muy instagrammeables, pues una explanada, donde a veces es música en vivo, y los comensales al aire libre, con unos tirantes así de, de lonas en el restaurante, muy bonitos, las cabañas se ven empotradas, mientras estás comiendo así como, muy ilustrativas en el paisaje, y por ahí pues, vienen otros proyectos, ahí mismo en contemplación, mi mamá actualmente tiene una asociación, que se llama, bueno, está creando una asociación, de una marca que se llama Manada Feliz, tenemos 30 perritos adoptados también del valle, tiene su instagram, la Manada Feliz, 90 mil seguidores más o menos en instagram, y pues eso está dentro del complejo, una parte, ya los están mandando a otro lugar, de otro terrenito por ahí, que se adquirió, pero todo eso en el complejo, entonces hay una experiencia de seguridad, tenemos seguridad, es como un resort, por lo tanto, pues es de los más caros del valle, está peleado entre los tres primeros lugares, de calidad, de hotelería, estamos compitiendo con, no sé, Encuentro, con El Cielo, por ejemplo, es más o menos el mercado en el que estamos, y pues vienen, vienen otros proyectos. Ok, no, pues está súper interesante, ahí tu participación es como socio colaborativo. Mi participación, yo soy propietario de una de las cabañas, la cabaña más grande, con eso participo, y pues como abogado, entonces pues sí, tengo un porcentaje mínimo de acciones, pero esa es la forma que yo participo, con la parte también del consejo, de los reportes y todo eso, dar opiniones, en el consejo de administración, pero más que nada, directamente, todo lo que perciba de una unidad, después de las deducciones y todo ese rollo, yo participo de esa forma, ¿no? A todo. Actualmente ya adquirimos otro terreno, donde vamos a hacer otro hotel, ese sí ya soy, yo socio al cuarenta y tantos por ciento, ¿verdad? Pero eso ya vendrá el siguiente año, ahorita se está liquidando lo que es la tierra. Ah, qué interesante. Sí. Oye, mi estimado Bazán, pues mira, ya para finalizar, me gustaría que me dieras un consejo que le podrías dar al Bazán de 20 años, antes de iniciar todo este camino del emprendimiento y este viaje, ¿no? Que te ha llevado, que te ha llevado pues hasta donde estás hoy, obviamente con la experiencia y sabiduría, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Híjole, me vienen muchas cosas a la mente. Una de las grandes cosas que me pasó cuando estaba muriendo y me tuve que despedir de mi mamá porque me iba a entrar al hospital, fue ver esa película de que regresas a tu vida y dices, si te quedas con el miedo de que no hiciste algo o te arrepientes de no haber hecho algo en tu vida y eso fue lo que me dio paz y tranquilidad de regresar y decir, he viajado, he hecho negocios, he tenido relaciones, este, de todo un poco y traigo muy buen sabor de boca. Claro, siempre hay maneras de mejorar. A veces es importante fracasar para aprender del fracaso y generar mayor colmillo en los negocios y todas esas cuestiones. Evidentemente ahí creo que sí darle el consejo es pedir ayuda, modelar a tus mentores, seguir más los consejos que sí funcionan y no quieren inventar el hilo negro. A veces hice proyectos pues que ya se veían desde un inicio, desde alguien que tenía experiencia que iban a fracasar. Seguir más los consejos de quien ya tiene el resultado sería una. Dos, mayor disciplina con las redes sociales desde un inicio, con la marca personal, con la imagen personal. Hubo descuidos en ese tema, en mi salud también. Tres, que el dinero es un medio para vivir bien, para tener muchas cosas, incluso es una de las causas principales del divorcio, los problemas financieros. Pero si ya tienes eso resuelto, que no sea tu único fin, sino que sepas que la vida es mucho más y que vivas, vivir intensamente cada uno de los días desde un inicio. Estar presente, esas son otras cosas que me, que sí me arrepiento. O sea, tenía relaciones amorosas y parejas y estaba yo contestando a los videos del marketing, en la comida con él. Espérame tantito, espérame, es que me está hablando un cliente, es que no era presente y productivo, sino todo el tiempo estaba haciendo de todo y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores, por eso pierden relaciones y fracasan en esa parte de su vida porque no saben cómo llevarla. Entonces, hay tiempo para todo. No es el tiempo en lo que tú dedicas tus esfuerzos, sino es la calidad y la productividad en la que haces las cosas. Entonces, si vas a decir voy a trabajar 12 horas, voy a trabajar 12 horas, voy a estar con mi pareja 3 horas nada más en diferentes 3 días de la semana, ponle atención, deja el celular, hay tiempo para hacer las cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones también yo cambiaría y pues nada, creo que en lo demás hemos hecho las cosas bien. Ok. No, pues a todo dar, la verdad, pues agradecerte ya nada más pues tu tiempo, el espacio. Gracias. Me encantó toda la conversación, creo que personalmente también aprendí mucho, seguramente quien los vaya a ver también. Y pues nada, compártenos las redes sociales, personales, digo, sé que si son públicas en tu caso, también a lo mejor si quieres de algunas de tus marcas o si alguien, si tienes la apertura también para que alguien que esté viendo y tenga alguna duda sobre, pues algo que lo platicaste hoy, sobre todo el tema de negocios, que te pueda conectar por ahí, ¿no? Claro, yo los invitaría que tienen un tema de negocios y es joven, que se acerquen a la Comisión de Empresarios Jóvenes. Mi hermana es vicepresidenta, el presidente Héctor Mendíbil y a través de ellos es una muy buena plataforma. Y si quieren aprender más sobre derecho, a todos los estudiantes de derecho de toda la comunidad jurídica y la gente que tenga el interés de resolver algún tema legal en materia inmobiliaria, estoy a sus órdenes en el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, nos encuentran como despacho Bazán Gómez Llanos en Instagram, en Facebook despacho jurídico Bazán Gómez Llanos y en TikTok también, arroba Bazán Gómez Llanos, despacho Bazán Gómez Llanos, YouTube, tenemos algunos episodios de nuestro podcast Poder Legal, en Spotify tenemos también algunos cinco capítulos de temas de derechos muy interesantes y en la personal, quien busque saber más de mi persona me puede seguir, AlexanderBazán91 en Instagram, pues es un tema ya más de mi vida personal que se ve por lo profesional pero también pues algunos viajesitos y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues fue un gusto estar aquí, ya había escuchado unos 15 o 16 podcast, muy bueno, estoy feliz por tu programa, hay muy buen contenido de valor, incluso mis amigos los aprendí a conocer más como empresarios a través de este podcast, o sea, te estoy hablando desde Israel, Huichol, el Lionfish, el Giovanni Angulo, o sea, tú platicas con ellos, te echas la chevecita y todo y jajaja, jijiji, y las muchachas y eso, o tus parejas, relaciones, tus experiencias, pero el que ellos saquen toda la carnita aquí, créeme que me hice fan de mis propios amigos a través de este podcast, no he escuchado a Leo Arbizu, pero él estuvo conmigo en el despacho con Hiker Boy, con Travels, todavía lo sigue como, no sé si como hobby o mucho negocio, pero lo sigue como empresa, en ese entonces era su empresa municipal y ahorita ya vi que yo subo podcast antes que yo, pero ahorita pues es una empresa de más de, no sé, 200 elementos de seguridad, entonces eso te felicito porque la verdad para todos los que escuchan este podcast hay mucha carnita, mucha información de valor que muchos pagarían mucho dinero por escucharla, felicidades. Seguramente que sí y te agradezco, te agradezco y todas las flores, qué bueno que te gustó y esos comentarios pues muy válidos, muchísimas gracias y pues a toda la gente que nos estuvo viendo este episodio, el episodio número 30 con el licenciado Alexander Bazán, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, nos encuentran en YouTube, Spotify y todas sus plataformas digitales, gracias y gracias nuevamente. Gracias con café, estamos. Gracias.